Cuba Información Un tiempo llaba por alfombras rosas y nobles bates de mentidas diosas prodigabanme nombres mas yo altanera con orgullo vano cual águila real a vil gusano contemplaba a los hombres mi pensamiento en temerario vuelo ardiente osaba demandar al cielo objeto a mis amores y si a la tierra con desdén volvía triste mirada mi soberbia impía marchitaba sus flores tal vez por un momento caprichosa entre ellas revolé cual mariposa sin fijarme en ninguna pues de místico bien siempre anhelante clamaba en vano como tierno infante quiera abrazar la luna hoy despeñada de la excelente cumbre doce mirar del sol ardiente lumbre que fascinó mis ojos cual hoja seca al raudo torbellino cedo el poder del áspero destino me entrego a sus antojos cobarde corazón que el nudo estrecho gimiendo sufres dime que se ha hecho tu presunción altiva que mágico poder en tal bajeza trocando ya tu indómita fiereza de libertad te priva mísero esclavo de tiranos dueño tu gloria fue cual mentiroso sueño que con las sombras huye di que se hicieron ilusiones tantas de necia vanidad débiles plantas que la quilón destruye en hora infausta mi feliz reposo no dijiste soberbio y orgulloso quien domará mi brío con mi solo poder haré si quiero mudar de rumbo el céfiro ligero y arder el mármol frío funesta sequedad delirio insano te gritó la razón mas cuán en vano te advirtió tu locura tú mismo te forzaste la cadena que a servidumbre eterna te condena y a duelo y amargura bueno he comenzado el momento poético de hoy leyendo un fragmento la primera parte de un poema que se llama amor y orgullo un magnífico poema de esa gran poetisa cubana del siglo XIX de hecho la gran poetisa cubana del siglo XIX Gertrudis Gómez de Avellaneda que no solo es la gran poetisa cubana del siglo XIX sino tal vez la gran poetisa hispanoamericana e incluso española ella vivió mucho tiempo aquí en territorio español ella nació en Camagüey el 23 de marzo de 1814 y murió en Madrid 1 de febrero de 1871 vivió en Cuba 22 años de donde salió ya formada como como la gran poetisa que siempre fue pero incluso llegó a la península y consiguió aquí convertirse en una voz privilegiada de la poesía y obtuvo mucha fama de hecho era conocida como la décima musa y de hecho fue una de las pocas mujeres que en aquella época se atrevió o se atrevieron pedir para que formara parte de la academia de la lengua o cosas que instituciones de este tipo que eran solo para hombres en aquellos tiempos y sin embargo ella se codiaba de tú a tú con los grandes poetas de su tiempo y era admirada por todos no solo fue grande como poetisa sino también se hizo famosa como novelista como dramaturga o sea que obtuvo pues pues una fama muy importante entre sus libros por ejemplo escribió una novela que su tema se desarrolla en Cuba que se llama Zap y también escribió La baronesa de Yo el donativo del diablo el artista barquero entre otros libros bueno voy a leer la segunda parte de este poema que estaba leyendo que como dije se llama Amor y Orgullo un poema que tiene que ver mucho con su propia vida y voy a seguir deleitándonos con la poesía de esta gran poeta cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda los lazos caprichosos que otros días por pasatiempo a tu placer tejías fueron de seda y oro los que ahora rinden tu valor primero son eslabones de pesado acero templados con tu lloro que esperante hay de ti de pecho helado de inmenso orgullo y presunción hinchado de víboras nutrido tú canhelabas tan sublime objeto como al capricho de un mortal sujeto te arrastras abatido con qué velo tu amor cubrió mis ojos que por flores tomé duros jabrojos y por oro la arcilla del torpe engaño mis rivales ríen y mis amantes hay tal veces se ingríen del yugo que me humilla y tú lo sufres corazón cobarde y de tu servidumbre haciendo alarde quieres ver en mi frente el sello del amor que te devora hábelo pues y burles en buen hora de mi baldón la gente salga del pecho requemando el labio el caro nombre de mi orgullo agravio de mi dolor sustento escrito no lo ves en las estrellas y en la luna pasible con que ellas alumbre el firmamento no le oyes de las auras el murmullo no le pronuncia en gemidor arrullo la tórtola amorosa no resuenen los árboles que el viento halaga con pausado movimiento en esa selva josa de aquella fuente entre las claras linfas no le articulan invisibles ninfas con eco lisonjero por qué callar el nombre que te inflama si aún el silencio tiene voz que aclama ese nombre que quiero nombre que un alma lleva por despojo nombre que excita con placer enojo y con ira ternura nombre más dulce que el primer cariño de joven madre al inocente niño copia de su hermosura y más amargo que el adiós postrero que el suelo damos donde el sol primero alumbró nuestra vida nombre que halaga y halagando mata nombre que hiere como cierpe ingrata al pecho que la anida no le envíes corazón al labio guarda tu mengua con silencio sabio guarda guarda tu mengua callad también vosotras auras fuente trebulas hojas tórtula doliente como calla mi lengua y para concluir quiero leer ese soneto tan famoso que se llama El Partir ese soneto que escribió que escribió en el momento de partir de su Cuba querida de su Cuba natal al partir perla del mar estrella de occidente hermosa Cuba tu brillante cielo la noche cubre con sopaco velo como cubre el dolor mi triste frente voy a partir la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo las vegas iza y pronta su desvelo la brisa acude de tu zona ardiente adiós patria feliz edén querido doquier que helado en su furor me impela tu dulce nombre alagará mi oído adiós ya cruje la turgente vela el ancla se alza el buque estremecido las olas cortas y silencio vuela